La Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada, luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que piensan que la Escritura dice en vano, el espíritu que habita en nosotros se inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sean humildes ante Dios, pero resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen el corazón los inconstantes. Lamenten la miseria de ustedes, hagan duelo y lloren. Que su risa se convierta en duelo y su alegría en aflicción. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devoras, Señor, del torrente de sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos caminaban a través de Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después, se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, Quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como éste, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no sólo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió.